Si bien el tema de los líderes sociales ha hecho que se realicen varios consejos de seguridad extraordinarios para evaluar la situación, esto no ha sido suficiente para disminuir los continuos ataques y hallar a los responsables de los mismos, donde aún hay aspectos que no se han reforzado dando cavidad a que más dirigentes sean secuestrados o asesinados. Por ende, la gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, precisa qué es lo que hace falta para combatir las agresiones contra los dirigentes, especialmente los que están ubicados en el río Naya. Ahora falta trabajar colectivamente con la UNP para hacer la protección colectiva del Naya y de todos los corregimientos cercanos. Asimismo, el alcalde de Buenaventura, Edinson Bioscar, indicó que el Gobierno Nacional debe tener una pronta atención ante la alerta temprana. A través de la alerta temprana 050, de la actuación del Estado Departamental Nacional y Distrital frente a esa alerta temprana. De esta forma, el vicealmirante Orlando Romero, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, señaló cuáles son los puntos que aún deben reforzarse en temas de protección a los líderes. La necesidad de articular mucho con los líderes de las juntas de acción comunal y las fuerzas militares, de tal forma que sean planes conjuntos y coordinados con ellos. Eso es un punto bien importante. Dos, mejorar la comunicación. Tres, buscar respuestas más rápidas frente a la judicialización. Y cuatro, todas las medidas de autoprotección que deben tomar cada uno de los que están amenazados. Por tanto, la mandataria reiteró que los líderes sociales deben denunciar cualquier tipo de amenazas para que se le brinde la debida protección.